¡Atención! ¡Atención! ¡Se preparan las gotitas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparados listos ya! ¡Las gotitas y volvemos a empezar! ¡El aviso está vacío, amanecerá la Navidad! ¡Oye, gracias a todos juntos los tenemos la verdad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se preparan los bastones! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparados listos ya! ¡Los bastones y las gotitas y volvemos a empezar! ¡El aviso está vacío, amanecerá la Navidad! ¡Oye, gracias a todos juntos los tenemos la verdad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se preparan las guirnalbas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparados listos ya! ¡Atención! 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 ¡Preparados listos ya! ¡Las gotitas y las guirnalas! ¡Los bastones y las gotitas! ¡Y volvemos a empezar! ¡El aviso está vacío, amanecerá la Navidad! ¡El aviso está vacío, amanecerá la Navidad! ¡Oye, gracias a todos juntos los tenemos la verdad! ¡Atención! 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 ¡Se preparan las bombillas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Preparados listos ya! ¡Las bombillas! ¡Las campanas! ¡Las guirnalas! ¡Los bastones y las gotitas! ¡Y volvemos a empezar! ¡Que mañana es la vida! ¡Vamos a empezar! ¡Las campanas! 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 ¡Las campanas Gracias.